Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un bol al gusto con salsa de legumbres. Ya veréis que fácil y que rico sale con nuestra Thermomix. Bien, pues como veis ya lo tenemos aquí en nuestro planificador semanal. Nos dice que el tiempo total son 30 minutos, nos da los ingredientes, que necesitamos un litro de agua que ya tenemos dentro del vaso, 250 gramos de pasta corta, pueden ser espirales, no sé, placitos. Nosotros vamos a utilizar macarrones normales. Necesitamos también, o eso, o quinoa, lo que más nos guste. Necesitamos también brócoli, pero a mí el brócoli me gusta mucho, pero en casa prefieren la coliflor, entonces tendremos coliflor. Pimiento rojo en trozos, una manzana en trocitos, 30 gramos de frutos secos, nosotros tenemos nueces y pipas. Necesitamos aceite de oliva, vinagre, miel, sal y opcionalmente mostaza de Dijon. A mí es una mostaza que me gusta mucho, entonces pues se la vamos a poner. Vale, y para la salsa de hummus necesitamos garbanzos cocidos, ajo, zumo de limón, un yogur natural, aceite, agua, sal, comino, el comino es opcional, a nosotros no nos gusta, entonces no le vamos a poner. Bien, pues ya sabéis, cocina guiada con Thermomix, empezar a cocinar. Nos pide que pongamos el agua en el vaso, que ya la tenemos puesta, ya se la hemos puesto al vaso el agua, entonces le vamos a dar a siguiente, nos pide que coloquemos el cubilete y la tapa, y que le demos al selector para empezar con el hervidor, sabéis que es una de las funciones nuevas que tiene nuestra TM6, la función hervidor. Va a calentar a 100 grados, nos va a calentar el agua. Bien, pues ya nos ha calentado el agua, le damos a siguiente, y nos pide que añadamos la pasta. Vamos a añadir la pasta, le damos a siguiente, colocamos el cubilete en la tapa, siguiente, y tenemos que seleccionar el tiempo que nos pone en el paquete de la pasta. Vale, vamos a poner 10 minutos, a velocidad cuchara, nos cuece la pasta ahora. Bien, pues ya nos ha cocido la pasta, le damos a siguiente, y nos dice que lo echemos en el varoma, y enfriemos la pasta y la reservemos. Vamos a enfriarla. Bien, pues ya la hemos puesto a escurrir en el varoma, y la hemos echado agua fría, y ahora nos pide 250 o 350 de ramilletes de brócoli. Ya os he dicho que a mí el brócoli me encanta, pero en casa les gusta más la coliflor, entonces vamos a poner coliflor. Bien, le damos a siguiente, y nos pide 200 gramos de pimiento rojo en trozos, también lo tenemos troceadito, le damos a siguiente, y nos pide una manzana descorazonada, sin pepitas, y en trozos también, troceada. Siguiente, 30 gramos de frutos secos, nueces, pipas, anacardos, nosotros hemos puesto nueces y pipas. Le damos a siguiente, y nos pide 25 gramos de aceite de oliva virgen. Pues ponemos 25 gramos, ya está, le damos a siguiente, y ahora nos pide 15 gramos de vinagre. También lo tenemos aquí, se lo vamos a poner, le damos a siguiente, y ahora nos pide dos cucharaditas de miel. Vamos a ponerle las dos cucharaditas de miel, una, y dos. Bien. Pues ya está, le damos a siguiente, nos pide un par de pellizcos de sal, le damos a siguiente, y nos pide cucharadita y media de mostaza de diciembre. Eso es opcional. Ya os he dicho que a mí la mostaza esta me gusta mucho, entonces le vamos a poner la mostaza. Le damos a siguiente, colocamos el cubilete en la tapa, le damos a siguiente, y giramos el selector de velocidad a 4 durante 6 segundos. Nos va a trocear toda la fruta. Bien, pues ya está. Y ahora nos dice que lo retiremos a un bol, y reservemos y aclaremos el vaso. Vamos a echarlo en un bol. Que veáis como lo ha triturado. ¿Veis? Ha picado todo. Bien, pues lo voy a poner aquí en un bol, y voy a aclarar el vaso. Bien, pues ya tenemos el vaso aclarado, le damos a siguiente, y nos pide que pongamos 200 gramos de garbanzos cocidos, lavados y escurridos. Los garbanzos los tenemos aquí, y se los ponemos. Le damos a siguiente, y nos pide un diente de ajo. Siguiente. 30 gramos de zumo de limón. Le ponemos también el zumo de limón. Necesitamos también un yogur natural. Vamos a echarle el yogur. Así. Un yogur natural. 30 gramos de aceite de oliva y virgen extra. ¿Habéis hecho humus alguna vez? Estamos haciendo humus. Ya veréis qué bueno que sale. 30 gramos de agua. ¡Mmm! Vamos a un pelín. Un pelín bastante. Vamos a añadir un pellizco de sal. El comino molido. A mí no me gusta, entonces no le pongo comino a nada. Ya sabéis que con esta Thermomix podemos adaptar las recetas. Poner y quitar ingredientes según nos gusten a nosotros. Le damos al siguiente y ahora durante un minuto velocidad turbo nos va a picar todo. ¿Vale? Bien. Pues ya ha terminado. Le damos al siguiente y nos pide que lo retiremos del vaso. A ver. Quiero que veáis la pinta que tiene el humus. No sé si lo veis bien. Vamos a retirarlo del vaso. Mirad cómo cae. Qué pintada buena tiene. Vamos. A se quitar bien con la espátula lo que ten se nos queda en las paredes. Está muy bueno el humus. Si lo habéis probado con verduras crudas. Está muy bueno. Bien. Pues ya está. Le damos al siguiente y nos dice que repartamos en el fondo de seis boles nosotros tenemos el bol aquí por capas la pasta las verduras la fruta y los frutos y luego regamos con el humus. Vamos a montar. Bien. Sabíais que teníamos la pasta aquí en el baroma pues hay que poner pasta. Ponemos en el bol no sé si lo estáis viendo vamos a poner pasta. Ahora conforme lo vaya poniendo os lo enseño. Tenemos la pasta ahora ponemos la verdura que es esto que habíamos troceado lo vamos a poner así queda así y ahora regamos con el humus por encima cogemos el humus y lo regamos así que os gusta un poquito más pues le ponemos un poquito más y ya está. Bueno pues ya veis que plato más rico que podemos hacer con nuestra Thermomix cocina guiada tan sencilla como la manual ya sabéis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el canal para más recetas. Suscribiros Chao